Y nosotros aquí haciendo sentadillas, chicos y miren, esta es la cerecita que le faltaba al postre, ya terminamos, nos ha quedado una cosa deliciosa, mire Cata, algo para decir de esto, como nos fue la preparación, siento que aprendí mucho. Sí, aprendiste súper bien, es muy fácil de hacer, pueden decorar con lo que ustedes quieran, con arequipe, con mermelada, ya esa es la creatividad de cada uno, entonces esperamos que lo hagan y que les quede delicioso. Listo, nosotras vamos a tomar el algo hoy con esta delicia y ustedes sigan allá tomando el algo y recuerden que en Telemedellín, aquí te ves. Y en mi casa también, en todas partes nos ven, les tenemos pues que en la norí, en todas partes, besitos se cuidan, aquí les vamos a guardar, chao. Chao.